no te estás cagando y dices mira la cagada va a ser mi alarma y te vas a dormir sin cagar después te despiertas a las cuatro de la mañana que ganas de cagar tú si no caos reviento yo a cagar no rdl ya no a rdl rimando no a rdl rimando cuando empiezo a rimar verás que guay vas a querer escapar de aquí porque dices joder esta rima a mí me comen joder este canta que parece que cal come joder este tío tiene un problema y es que es demasiado problemático es agresivo sus rimas son adictivas como las activas como tu prima cuando se pone vida o cuando se pone el flow adidas cuando se pone su adidas pato diva pato diva aunque es un poco hortera es algo choni prefiero un traje rosa un traje un vestidito algo calentito lleva tu sueltito no vaya a ser que haya frío en la laguna en la laguna hay unas patatas que se llaman papas tumbas que están tumbas que están en el lilly 1 y en el lilly 2 pero el carro no me gusta nadita porque prefiero una burguesa porque están caritas y una burguesa buena y también está barata me cago en la puta tu puta si que es barata me chapo a la cuca me chupa toda la cuca me chapo la cuca folla más mal que mi puta oh oh joder cabrón esa morgana me ha dejado congelado ok ni cuando cogerla en los fotogramas en evangelio joder cabrón el presupuesto que tres minutos hay con caburo y nagisa tres minutos hay con sinji y cari cabrón pisale ya el puto cuello no dramatice todo tanto que tienes catorce años mi niño tiene catorce años y es un anime que a todos nos la suda hermano cabrón solo mola las tetas de asca o las de rey o las de mis atos nos la suda tu puta vida puto niñato que no sabes pilotar el evangelio 01 fuiste el mejor y un y un puto ángel te trago para adentro me di un drague y te lave watch what bento